Ayer, ese fue el tema de la tarde. Así es. Se robó todos los spotlights. Todos los spotlights se los robó. Ese video, que no sabemos si fue un video... Yo no sé de qué te va a llevar tanto paparazzi. O lo filtraron. ¿Tú sabes qué dice? Hay una teoría de que ella lo filtró porque iniciaba Too Much por la noche. O sea, el programa que estaba sustituyendo. O ayer inició. Pero son teorías y no soy yo que lo digo. Dicen que ella filtró eso para callar a los otros. Como para que nada más hablen de ella. Lo calló full. O sea, ese video fue Too Much por la tarde. Por la tarde. Porque vemos en el video donde ella, bueno, abraza a DJ Adonis como por atrás, le da un besito. Y la que más goza es la del sombrero. No, yo soy ella. Yo soy la del sombrero también. O sea, esa es como una maipiola que lo logró. Como que ella estaba maipiolando ese correo y dijo que se me dio. Sí, pero Karolin... Lo logramos. Karolin, esto era un secreto a voces. Ah, yo no sabía. Sí, se había comentado. Se comentaba hace mucho que ellos tenían una relación. Bueno, se dice, hasta se comenta que ella fue, o la relación que ellos tienen fue el detonante para que Adonis se separara. Y no sé si se han divorciado todavía de su esposa. No se han divorciado según lo que hemos podido ver. Porque Adonis lo que respondió fue en un story, en un post. Le respondió a una muchacha como que tú estás con tu pareja. Sí, porque fue muy timeado. Como que lo de Adonis en la mañana sale que Adonis está separado. Ajá. Y en la tarde sale el video de ella y Karolin en el bote. Como que fue como muy... Pero... Y entonces sale el programa de Karolin también ayer. El de... Donde está Gabi y la beba. Gabi y la beba. Como que todo fue como muy pa, pa, pa. Sí. Y estaban... Adonis y su esposa estaban en los soberanos juntos. Ay, es verdad. Lenin. Ah, no, pues espérate. Tú sabes que estaban... Estaba viendo a Amelia Alcántara que se expresó hacia... Alcántara, una enciclopedia del conocimiento y la sociología y la cultura de la calle. Ah, mi creación. Pues esa mujer... Bueno, sí, verdad, que estaba contigo en el programa. En la tuerca. Ah, yo no sabía. Yo la introdujo ahí. Ok. Ella no trabajaba con nosotros directamente. Fue como su introducción porque ella fue la que pegó la chelcha de los chapeos. Acuérdate que Amelia se pegó con el chapeo en el programa que creo que fue de boli, no sé. Exactamente. Y después cruza para la televisión el programa de la tuerca con lechuga y Miguel Alcántara. Mira, no sabía que estaba en la tuerca. Bueno, eso fue lo que le faltó después de ahí. Es correcto. Ella la dejó en ese programa, la tuerca. Ella habló, mencionó, lo dijo a Amelia, no lo digo yo, como que Carolyn es incidente en Roba Amarillo. Dijo, se lo quitaste ayer. Dios mío. De verdad, ya dijo ella. Dijo Amelia Alcántara, alegadamente. A Amelia dijo, se lo quitaste a Jenny, se lo quitaste a no sé quién, a Sandra. Me quitaste uno a mí una vez. ¿Qué? Dijo ella. Dijo que es una muy buena profesional, muy buena madre, pero... Sí, una excelente madre. Sí, pero hasta perra le dijo. ¿Le dijo perra? Eso fue a Amelia. No te creo. Bueno, mira, hay un cinismo en las redes sociales porque a las redes le encanta este tipo de cosas. Esta es como la nueva versión de lo de Mosa y Alessandra y Dalisa, pero como con este nuevo trío para nosotros despotricar y sacarle el juguito. La gente está encantada con esta noticia porque tenemos unas nuevas víctimas para ser famosas. Por ejemplo, la mujer de día de Donnie Nueva, tú verás que ella va a explotar. Ella viene en repechaje, viene ella. La que está separada. La que está dejada. Porque a Donnie pone en sus redes sociales que están separados como pareja pero siempre van a estar para su niño, lo cual es súper coherente y es la mejor decisión que el niño no tiene nada que ver con esto. Pero, ¿qué pasa? Que a Donnie subió una foto con su esposa en las redes sociales hace un tiempito y el primer comentario de la foto con su esposa en ese momento que era como que estoy con mi pareja, que se yo cuánto y que se yo qué y el primer comentario de abajo es de Caroline Aquino que dice linda pareja. ¡Qué descaro! ¿De cuándo es eso? ¿De cuándo buscamos la fecha? Porque aquí nos dice Ana Alejandra nos dice señores, cuando algo así arropa todo tipo de noticias tenemos que revisarnos. Pero eso sonaba hace meses. Yo de verdad no lo sabía. Yo lo escuché hace un tiempo pero no me importa. Yo no tengo que estar preguntándole a nadie ni meterme en esa vaina. Claro. Pero ya que salió el video ya que salió el video ya no puedo decir nada. ¿Tú entiendes? Porque salió el video. No podemos hacernos ajenos a la noticia y de lo que está sonando en la calle que es esto. Claro. Ahora mismo que DJ Donnie y Caroline Aquino dos figuras importantes relevantes andan compartiendo juntos. Mira, no tengo... Voy a buscarla en el... La joven se llama Lizabeli09 que ella subió una foto con su esposo DJ Donnie promoviendo un evento aparentemente... ¡Ah! El evento que tenía Donnie aquí el año... ¿Cuándo fue la Donnie, Dalien? ¿El año pasado fue aquí? En el Palacio de los Deportes. Ah, ya. En el Instagram de la muchacha Isabeli09 parece que eso fue el año pasado porque estoy asumiendo buscando contexto. Ajá. Hablaron más temprano de Donnie ya. No. No, no, no. Bueno, pues el punto es que en esa conversación Isabeli pone comprando sus boletas ya. A Donnie y sus amigos harán historia en Miami. Ella apoyando a su marido lechuga. Es lo normal. Y abajo Carolina Aquino, linda pareja. Ajá. Carolina Aquino. Pero qué timbales tiene Carolina. No puede ser. Bueno, es que esa es la mejor forma, ¿no? Claro. De tu comentar y hacer creer que todo está bien. Sí, que fácilmente eran amigas, se siguen en las redes. ¿Tú crees? Seguro Isabel le daba live y que, ay, qué linda Carolina, amigas. Ay, qué va a tomar, obligados. ¿Quién fue que le quitó a quién, a quién? Bueno, te resumo. Yo no creo que Carolina le haya quitado nada a nadie. Bueno, Amelia dice que sí. No, no, no. ¿Tú sabes por qué? Y Amelia sabe. Entonces, hay los comentarios. Carolina, hasta el otro día que estaba... Nadie le quita nada a nadie. El otro se va. Exacto. Carolina, hasta el otro día estaba luchando por su matrimonio. Ajá. Pero no hay que llevarse mal. Y lamentablemente no funcionó. Y Carolina entró en la agencia libre. Léase, soltería. Tiene derecho a estar con una nueva pareja. Sí, claro. Tiene derecho. Sin embargo, si realmente Adonis estaba con una pareja, eso no está bien. No podemos normalizar los cuernos. No se normalizan los cuernos. No estoy normalizando nada. Claro que sí. ¡Adonis! El Isabeli que compre un carro con sonro. Sí. Que compre un minicupper el Isabeli para que salgan porque es pegado. Problema. Ay, Dios. Según estamos viendo aquí, según esa noticia, esa información, eso tenías rato cocinando. Sí, porque estoy viendo comentarios de personas de hace semanas. Un run runeo de hace meses. Meses. Es más, ¿tú sabes de cuál yo estoy escuchando eso? Me la voy a jugar. Cuando empezó tú una y por la noche que tiene o hubiese cumplido algunos ocho o nueve meses ahora a la ficha actual, ahí ya se hablaba de eso. Estamos hablando de hace más de cinco meses. Entre octubre y noviembre yo escuché eso. Léete eso. ¿Qué fue? ¿Qué dices? Señores, no es por nada, pero ¿quién le dice a Carolina Aquino que está casado? ¿Quién le dice que no, yo estoy casado y tengo esposa? Nadie. ¿Y cómo? De ahí, ahí, yo estoy comprometido, Carolina, me voy. No, muchachos. ¿Qué no? Carolina Aquino, puesta para ti. ¿Qué tiene que ver eso? Ven. ¿Y el compromiso, el matrimonio, de qué sirve? Claro, ¿para cuándo? Yo pienso que igual como tú estás diciendo. Sí, ajá, pero está apoyando lo que dice Starling. No, lo estoy apoyando, pero hoy tigres que se desesperan. Satanás de ahí con dos millones. Sí. Y ahí, ahí, te voy a tres millones, ven. El diablo, el diablo es sucio. El diablo es sucio. A ver aquí, adelante. Ustedes son débiles. Y tiene de diferentes maníformas de manifestarse. La Karen es débil. Buenos días. Saludos. Hola. Lechu, corrígeme si me equivoco, pero él es el esposo de Carolina, que es el papá de su hijo. Hasta donde yo sé, era casado cuando ella salió embarazada de él. Ay, Dios mío. ¿Cuál no lo acordemos? Tú ves, tiene un récord. Tiene un récord. Ella nunca le ha quitado el marido a nadie. Señores, pues entonces, lamentablemente, tiene una ficha ella. Yo revivo toda esa noticia mientras estamos hablándola aquí, porque me acuerdo. Mirale, chula, si me opina de Carolina. Mi amiga. Pero información pública. Ya, dejemos de divulgar de Carolina. Aquí no hablemos de ella. A Jennifer López se lo aplaudimos. Nunca se lo aplaudimos de Jennifer López. Nunca se lo aplaudimos. Habló, se lo aplaudimos que en el patio aquí, todo el mundo tiene su oda. A Jennifer López, el gran símbolo. Y Jennifer López también. Para mí no es el gran símbolo. Ha tenido su despido. Deja el cubito, dale. En materia de, es que esa vaina se cae, entonces vamos a quitar eso. No, dame. Agárrate el grupo. Sí, porque como que. Mejor agárratelo. Agárrate el grupo. Agárrate el grupo. Dilenia Rodríguez dice. Dilenia Rodríguez dice. Ningún hombre va a ser tan atractivo para ella como el que tenga un anillo en el dedo. Usted quiere conquistarla, póngase un anillo al dedo y maneje dos pesos. Pero yo no los culpo a los hombres porque esa es una mujer muy bonita, ella muy arreglada y se ve muy bien. Y ya, la belleza es todo. Lamentablemente tiene su debilidad por lo que ya están compromisados, como dicen por ahí. Bueno, yo tengo chance, estoy casado. Estoy casado, tengo chance. Transición. Dramática. Sí. Ah, bueno. Pero yo quería que le te le dé a lo de porque no se puede ir del país. Lo que pasó en. Sí, le vamos a dar ahora. Vamos. ¿Qué tú dices, Stanley? No, que yo te voy a decir que cuál es el atractivo que tiene Diadoni aparte de todo su dinero y sus mansiones para Caroline Aquino. Quizá que se quiere ir del país, ella, que han hablado mucho de que Caroline puso una buena presentadora en Despierta América, ayer, en Univision. La colega, ¿ya quiere decir colega ahora? No, no es colega, es homóloga. Colega, colega. Colega. Fruto, fruto de lechuga. Ah, Amelia. Ya, Sí, la mencionamos. Un fenómeno creado en Televisión y Exposición Nacional por lechuga. A mí me encanta, a mí me fascina. La época rebelde de lechuga, de la comunicación, en la tuerca. Gracias. En nuestra familia, nuestro canal Telefuturo, canal 26. Sí, gracias Nuria. Lechuga da a conocer el fenómeno de Amelia Alcántara, que abiertamente dijo que era chapeadora. Estamos hablando de hace 6 años, 8 años. Eso fue hace tanto. 10, 12 años. Eso fue 2015, 2016. 10 años de eso ya. Ella, de entrada, saludo, que tú eres chapeadora. Sí. Chapeadora, cuente. De entrada, Amelia Alcántara no es más de lo que vemos, de si eso ha sido siempre. A mí me encanta. Por lo menos lo que ella dice. Pero por lo menos no es hipócrita. No es hipócrita, porque ella es real. Amelia ayer, en su comentario que hizo, en el espacio que ella está, en la plataforma de Whitney, dijo, More, tú no tienes visa. No te rías ahí. Es que me da risa que ella saca el pedigree de todo el mundo. Tú no tienes visa, More. Eso es importante. Tú no puedes entrar al sitio. Allá. Y ese tipo, además de que vive allá, trabaja más allá que aquí. En la nieve. ¿Y cómo ella sabe que no tiene visa? ¿Qué tú vas a hacer? Eso es dominio público. Eso es dominio público. Que Caroline, lamentablemente, en el pasado con la... No hay que recordarlo. No, no hay que recordarlo. Pero en un pasado, donde lamentablemente se le acusó de algo. Ah, no sabía, no sabía. Los gringos le retiraron el visado. La pusieron en Chadovan. Se la... La bañaron. Entonces, ella le dijo una verdad. ¿Cómo tú te vas a hacer? Tú no aguantes de fuerte, More. Cuando él monté, lo que se dice es que él monta en los jeffrey. Ay, 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 ay. Y le de para allá, para los sitios donde tú no puedes estar, donde tú no puedes ir. Eso es un problema. Entonces, él le dijo, disfrútate, es heavy, dale, está bacano, pero manita, no te creas que eso vaya a ser para largo, tú no vas a aguantar. Pero ahorita Caroline no quiere algo tampoco para largo. Sí, quizá no. Puede ser que ella simplemente está pasándola bien. Más, más, más. ¿Qué pasó con la transición? Yo quiero bañarme o lo que se baña Caroline Aquino porque todo el mundo tiene un manejo con ella. O sea, esa mujer se le perdona todo. ¿Por qué? El mujer tiene una suerte porque el esposo de ella era casado cuando ella se vendió con él, el exesposo de ella. Entonces, por favor, todo el mundo sabe... Tenemos un oyente que está dando vato. Sí, es verdad, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa. Vamos a dar un chute de Rewind porque, verdad, para que ella se destaque. Dale. Perdona todo. Esa mujer tiene una suerte porque el esposo de ella era casado cuando ella se metió con él, el exesposo de ella. Entonces, por favor, todo el mundo sabe el tipo de mujer con respecto a relaciones que ella es. Es cierto, una profesional muy buena, buena madre por lo que se ve en las redes, porque no puedo hablar más allá correcto, pero todo el mundo sabe, señor, ella tiene su historial. Entonces, ¿por qué que la gente le encanta como un manejo? Como que, ay, no, si lo ofendemos. Tus acciones, mi amor, son las que hablan por ti. Estoy de acuerdo con ella. Él no era casado. Totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Miren. Él no era casado. No sé, la verdad. Yo no, como yo no conozco la historia bien, ese intríngulis, no puedo opinar. Yo tampoco la conozco. No puedo opinar. De hecho, de Karlyn yo sé lo que es público. Exacto, yo también. Yo también. Por eso que dicen, Irma, es que ella no habla. Ella no habla de su vida privada con nadie. pero como dijo ella, sus acciones. Karlyn ni entrevistada. Sí, pero que entre acciones y realidades hay una diferencia porque muchas cosas uno especula. Porque yo no puedo decir que el tipo era casado. Yo no puedo decir que ella le quitó a la mujer de Adoni a Adoni. Tú no lo puedes decir. Yo no puedo decir que a ella le quitaron un visado porque tenía algo ilícito. No puedo decir nada de eso. Yo no tengo pruebas. Claro. Yo no tengo pruebas de que él no era casado. Él estaba saliendo con una muchacha pero era como... Pero no estaba casado. ¿Tú conoces a la muchacha? ¿Tú conoces a la muchacha? Ah, ya. Pero te lo acaban de confirmar el mismo. No, no. Ella lo vivió. Ella lo vivió. ¿Ya sabes quiénes son? Sí. Ah, ¿quiénes son? Bueno, ¿quién es la muchacha que era pareja de él en ese tiempo? Pero tú lo... Pero era saliendo que estaba, no eran parejas, no tenían amor ni nada. Estaba conociéndose que estaban. Pero tú lo dejaste para que fuera con Karlyn o qué tú dijiste no. Voy a pelear por mi hombre. ¿Quién yo? No, no, no era yo. Ah, ok. Miren, señores, noticia de último minuto. Esto está ahora mismo en el fogón. Ya es tendencia. Ya es tendencia. ¿Qué pasó? Luis Alfredo Pacheco, hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, fue asesinado anoche en Houston, Texas, en un aparente acto de sicariato. La información fue confirmada por el programa hermano de acá de RCC Media, El Sol de la Mañana, 106.5 FM. Noticia en Desarrollo. El hijo de Alfredo. El hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Correcto. Alto dirigente del PRM. Mierkin, que fuerte. Es una noticia muy, muy triste. En Texas estaba. En Houston, Texas. Vamos a esperar que nuevas informaciones se ofrecen, pero ese es el contexto que hay ahora mismo porque la información acaba de salir. Así que, vámonos al corte, 9 de la mañana, 3 minutos. Seguimos en breve con... Gracias. Gracias. Gracias.